¿Qué pasó el domingo? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Y cuáles son las perspectivas para la segunda vuelta? De eso vamos a hablar con un profesor muy querido en la Universidad Católica, el doctor Iván Lanegra, que dicta en distintas facultades temas siempre vinculados a la realidad social peruana y a la gestión ambiental. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A ti por la invitación. Bueno, vamos primero por los resultados, ¿no es cierto? Los resultados que eran esperados para los que seguimos las encuestas prohibidas de publicar, ¿no es cierto? Porque ya sabíamos lo que estaba pasando, pero que te dejan una sensación extraña. Primero, Fujimori es la ganadora absoluta, ¿es así? Sí, sin discusión. ¿70 curules era algo que nadie imaginó? 71, ¿no? 71, ¿no? Era algo que nadie imaginó. Sí, sí. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Bueno, claro, el tema es la manera en cual se asignan las curules en el Perú, ¿no? Bueno. Tenemos un sistema por departamentos, en el cual hay departamentos con pocas curules, digamos, 2, 3, 4 puestos, y el sistema asigna esas curules a los que tienen la mayor votación. Entonces, las minorías quedan sin representación. Eso hace que quien tiene 30%, luego se ve premiado con algunas curules más, y eso ha hecho que con una votación de más o menos 35% en el nivel congresal haya llegado al 55% de la representación en el Congreso. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Eso es curioso, a veces la gente no entiende, este todo sistema de cifra repartidora, pero es casi casi que el que gana se lleva todo. No es verdad que no puedan participar las minorías, pero participan en menor proporción, ¿no es cierto? Salvo Lima, que tiene 36, que es Lima más extranjeros, y ahí sí hay una mayor proporción entre la votación y los resultados en curules. Más parecido. Ahora, la pregunta es por qué Keiko Fujimori, además del sistema de reparto, logra este éxito. La hija, lo pregunto porque lo pregunta mucho la prensa extranjera, la hija de un presidente preso, de un presidente que se allanó a acusaciones de corrupción, o sea que reconoció que efectivamente había acusaciones de corrupción contra él, que fue juzgado y condenado 25 años de cárcel por violación de derechos humanos, ¿por qué logra, no es cierto, una votación más importante que la que tuvo en el año 2011, que incluso dobla su votación inicial del 2011? ¿Por qué? Sí, bueno, primero la base ya existía, es decir, la marca Fujimori es una marca muy importante en el Perú. Tiene no solamente el recuerdo del gobierno del 90 con los pros y contras, porque también hay importantes ventajas que tiene recordarte como hija de Fujimori, pero también hay un segundo elemento que es la capacidad que le ha dado ella a un partido, es decir, la construcción de un partido, para que pueda establecer alianzas locales en todo el país. Y entonces eso le ha permitido construir una red con actores locales que han activado movilización electoral en esta última elección. Ahora, para entender ese fenómeno, Keiko Fujimori tiene un partido que no tiene más de 5.000 militantes escritos, Acción Popular tiene 200.000, ¿no es cierto? Pero con menos de 5.000 militantes escritos, ella dice, yo me he pasado 5 años viajando y haciendo partido. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? No ha estado activando militancia. Sí, a ver, el que explica muy bien ese fenómeno es Mauricio Zabaleta en un libro sobre la cuestión de independientes. Entonces lo que hay es un sistema de brokers electorales, ¿no? Entonces son personas que tienen contactos a nivel local y que tienen unas redes que les permiten movilizar votación durante las elecciones. Entonces más que tener la búsqueda de militantes, digamos, permanentes para el partido, buscas a esta red de brokers para que ellos sean los que hagan el trabajo. O sea, lo que buscas es un operador político que te diga, ¿y a quiénes son los líderes acá? Este, este, este. No me importa su pasado, no me importa qué haya hecho. No es ideológico el asunto. No es ideológico, puede ser absolutamente de izquierda, absolutamente derecha. Y lo recluto, lo recluto y lo opongo. Cajamarca, por ejemplo, es un fenómeno interesante. El Fuerza Popular ha sacado, por ejemplo, dos representantes. Uno que es hermano, el alcalde de Chota o de Cuterbo, ahí me confundo, que es del, el alcalde es del más de Goyo Santos. Y el otro, el primo, también, este, también es del, el alcalde también es del más de Goyo Santos. O sea, están en realidad a favor de Goyo Santos, son antimineros y están en la lista que hay con Fujimori. Sí, porque en realidad el mutuo beneficio es, la gente que tiene esa capacidad busca aquel que le da mayor oportunidad. De llegar, así es. Y si puede diversificar sus opciones, como grupo, mejor. 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 Entonces, y por otro lado el partido también busca aquellos que le puedan dar mejores opciones. Entonces, es un mutuo beneficio y, desde luego, eso es algo que no solamente ocurre con el caso de Fuerza Popular. También es un sistema similar que ocurre con Acuña en otros lugares del país. Exactamente, lo que explica que Acuña tenga 10 curules. 11, por ejemplo. 11, sin ser él candidato presidencial. Exactamente. Que es notable, ¿eh? Sí. Tan notable como lo de Goyo Santos. ¿Cómo se explica? Está al borde de pasar la valla. Sí, se queda muy cerca y se quedaría posiblemente por una décima. Por media, medio punto. Medio punto. Ok. Digamos, está muy cerca de pasar la valla, no la pasó. Es un hombre que está preso. Sí. Es un hombre que además tiene un discurso absolutamente radical, de plaza, ¿no? Cuando lo vimos en el debate presidencial. Y sin embargo, gana Cajamarca, obtiene el 36% del voto de Cajamarca. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Sí, Cajamarca, algunos distritos en Amazonas y algunos distritos en Puno y en algunas zonas del sur del país. Ahí donde hay conflicto minero está el presente. Sí. Entonces, eso es... A ver, primero el tema es que el MAS efectivamente también es una organización. También tiene una capacidad de organización. Segundo, que además hay que recordar que él ganó la presidencia regional con una votación muy similar a la que tiene ahora como candidato presidencial. Claro. Entonces, digamos... Pero es un hombre que está preso por peculado. O sea, por haberle robado a la región y todo se piensa que va a ser condenado por peculado. Sí. Primero que, claro, todavía no está condenado. Entonces, eso ya es una, digamos, algo que usaba... Es una ayuda. Y por la razón por la cual el MAS pudo ir al debate y pudo postular. Así es. Porque si no está condenado no hubiera ni siquiera postular. Así es. Lo segundo es que efectivamente hay una sensación en la población de Cajamarca respecto a que ha sido el líder que los ha representado en una serie de temas... Los ha protegido, claro. Los ha defendido. Los ha defendido frente a amenazas del Estado centralista limeño, además. Claro. Y que lo que está pasando con él es una injusticia, digamos, del sistema. Y además que es una dinámica en la cual él, digamos, se ha legitimado en distintos momentos. Se legitimó cuando venció, porque fue lo que ocurrió, venció a Conga. Se legitimó cuando fue electo nuevamente gobernador regional y ahora nuevamente se ha vuelto a legitimar. Ahora, esta legitimización ha sido el desmedro de tierra y libertad. Entonces hay una bronca con Marco Arana, que es el dueño de la franquicia, que le permite a la izquierda llegar casi casi a la segunda vuelta. Si no hubiera habido esta bronca, ¿tú crees que hubieran sumado o la presencia de Aereo Santos hubiera sumado en Cajamarca, pero hubiera arrestado en otras partes del país? Sí. Nuevamente, lo que acabamos de comentar hace un rato sobre este sistema de alianzas, posiblemente tendríamos que algunos de esos líderes que apoyaron a Aereo Santos hubieran apoyado a Fujimori. O sea, una parte de ellos, no todos, pero una parte de ellos. Así es. Entonces probablemente no todo ese 4% hubiera ido necesariamente al Frente Amplio. Una parte posiblemente hubiera ido a Fujimori o a Cuña, digamos que son otros dos actores. De hecho, en Cajamarca, en Congresal, primero llega Santos, segundo entra Fujimori con 30%, o sea, no es una votación menor. Y luego entra Cuña, o sea, el partido de alianza por el progreso entra tercero, cuarto dentro del Frente Amplio. Inclusive dentro de la lista del Frente Amplio, hasta ahora va segundo Arana. Probablemente ni siquiera entra Arana, que se suponía que era el líder de esa marca. Ahora, ¿Frente Amplio también desarrolla esta misma estrategia de captación de gente? ¿O tú crees que ahí sí hay una militancia orgánica de distintos partidos de izquierda que se han unido en el Frente Amplio? Bueno, si uno mira el mapa a nivel digital y provincial, que es lo que da una mirada más clara de lo que ha ocurrido, uno ve que es claramente el sur en general, que ha votado casi en bloque, repitiendo un patrón que hemos visto en el 2001, en el 2006 y en el 2011. Claro, que el sur votaba rojo Humala, básicamente. Y en el 2001 Toledo. Y en el 2001 Toledo. Ahora, masivamente, ahora, ¿la ciudad de Arequipa no? No, esa es una excepción. Esa es una excepción, es decir, que es la República Independiente de Arequipa. La ciudad de Arequipa es la única, digamos, provincia que gana PPK. Gana tres. Gana en Mariscal Nieto, en Moquegua, donde es el presidente, y gana en Yauli, en la Estad de la Grolla. No tengo todavía muy claro por qué gano en Yauli, pero es la otra tercera provincia que habría ganado. Y Arequipa. Y Arequipa. En Lima no gana, pero es ahí donde recoge su mejor votación. Gana los distritos del casco urbano y toda la periferia es naranja. Claro, toda la periferia es que Keiko Fujimori. Pero eso es lo que le da la votación suficiente para poder estar en segunda vuelta. Exactamente. Claro, es una población urbana, por el tema del peso urbano, eso es lo que le permite ganar. Claro, si no hubiera tenido Lima, no hubiera. Entonces, podríamos decir que las provincias votaron básicamente por Keiko Fujimori. Y en segundo lugar por Verónica Mendoza. Y en tercer lugar por... Democracia directa, ganó más de 11 provincias. Democracia directa, la casita. Sí, sí. O sea, Goyos Santos. Ganó más de 11, sí. Es impresionante, ¿no? Sí, 11 provincias. Y no han logrado sacar 6 congresistas con la más alta votación. No, porque las provincias que gana son de menor cantidad de población. Ah, claro, entonces no tienen el peso. No le da. No le da. Está ahí en el límite. Salvo Cajamarca, salvo Cajamarca y que ahí se ha ido. O sea, ¿podrías decir que a Goyos Santos le ha ido mejor que a Alan García? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Y Alan García se ha pasado a la bahía. Sí, por la votación urbana. Por la votación urbana de Lima. Claro. Y podrías decir que le ha ido mejor que al PPC, ciertamente. Que no tenía nadie. Claro. Ningún congresista. Y que le ha ido mejor que a Acción Popular. Ahí tendría, ahí sí habría un tema. Yo creo que Acción Popular sí ha logrado varios objetivos importantes. Primero, que ha reactivado su marca. Segundo, que ha conseguido congresistas. Y tercero, que ya hay una expectativa de lo que podría ser este nuevo grupo reactivado en las elecciones del 2018. Ahora, ¿qué podemos esperar? Porque todo el mundo, acá hay todas unas tesis de que los votos nulos, Dios me mato diciendo a la gente, mira, si vas a votar viciado, le estás dando el voto a los dos. Porque se necesitan dos tercios de la votación nacional viciada para anular las elecciones. Sí, eso es casi imposible. Ni siquiera se pudo hacer cuando Toledo se retiró en segunda vuelta contra Fujimori. Ni siquiera ahí. Entonces, es bien difícil de hacer. ¿Qué podemos esperar? ¿Que aumente el voto? ¿Te refieres eso? O sea, ¿qué cómo va a ser? O sea, ¿Keiko está en su techo? Ah, ya. ¿Y tiene para qué crecer? PPK tiene que subir 31 puntos y Keiko 11. Cualquiera diría, ¿no es cierto? Si fuera un apostador que, digamos, la apuesta va por Keiko. Sí. Pero todos sabemos que no es tan fácil. No, porque uno que faltan casi dos meses, ¿no? Cuatro, ocho semanas. Así es. En el Perú eso es una eternidad. Uy, una eternidad. Una eternidad. Segundo es que, claro, yo creo que más preparado desde el punto de vista territorial está Keiko Fujimori. Claro. Porque esto es lo que hemos conversado. Porque tiene los caciques, los redes, todo. Exactamente, puede articular. Cosa que no tiene Pedro Pablo Kuchin. Claro. La ventaja de Pedro Pablo Kuchin es que posiblemente pueda activarse mejor en el ámbito urbano. Claro. Más informado, más accesorio a los medios. Ahí podría llegar. Pero necesita necesariamente de aliados. ¿Y tú crees que Frente Amplio se va a aliar con Pedro Pablo Kuchin? Yo no creo que, de manera expresa no creo. No. Ahora, digamos, se puede conversar sin necesidad de... No hay en 12, eso está clarísimo, porque los votantes hacen lo que les da la gana. Pero ¿tú crees que un votante no militante, no orgánico, que votó por Verónica Mendoza va a votar por Pedro Pablo Kuchin? No todos creo. No, no, evidentemente. Pero podría cosechar. Pero podría eventualmente frente al tema de... Creo que el tema que digamos que es tanto una ventaja como un problema para Keiko Fujimori es tener 71 congresistas. Claro, y mucha gente dice, yo hubiera votado por ella si no tuviera mayoría en el Congreso. Exactamente. Porque es darle todo el poder. Entonces eso activa mucho el temor de... A una autocracia. Claro, de regresar a una autocracia. Aún cuando ella se ha adelantado ya a una crítica que hicimos, su padre jamás permitió que hubiera una comisión del Congreso de Humanos de la oposición. Así es. Ella ha adelantado en el debate que les daba las de inteligencia y las de fiscalización. Ayer ha dicho no, se van a repartir proporcionalmente, de acuerdo al número de congresistas que haya. Pero igual eso significa que ella se lleva a la mitad de las comisiones. Y además que no importa si... La presidencia es muy importante para manejar la agenda. Es solo para manejar la agenda. Pero la votación la va a ganar en todas las comisiones. Así es. Ahora, y de nuevo, con 71 votos, todo lo que es mayoría calificada lo tiene. Lo único que no puede... Y queda 20 y menos de obtener los dos tercios para las elecciones claves. Claro, que son las claves. Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Reforma de la Constitución. Sin pasar por referendo. Exactamente. Porque podría proponerlo con la mayoría absoluta yendo a referendo. Así es. Con la mayoría que ya tiene yendo a referendo, un lazo. Un lazo. 80 y tantos, con eso, 87, con eso, dos legislaturas reforman la Constitución. Y de hecho se reformó la Constitución así, esta, varias veces, justamente en el 2000, para que no haya reelección inmediata, etc. Y supongamos que Keiko asume alguna conducta autocrática. ¿Cuáles son los contrapesos? ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, siempre es posible. A pesar de que ya se ha dulcificado, se ha puesto al centro, a la centro izquierda, a pesar de todo eso. A ver, los políticos actúan no porque son buenos o malos, sino por las restricciones que enfrentan. Así es. Tendría muy pocas restricciones. Ninguna. Querían, digamos, quizás algo de elemento internacional, es decir, la relación que tenemos con algunos países, tratados que hemos firmado, que exigen cláusulas democráticas. Pero supongo que al Perú, por alguna razón, el precio del petróleo sube, el precio del cobre sube, el precio del oro sube, todo sube. Le va muy bien a la economía. Estamos en el tercer año de gobierno, ha combatido la delincuencia, más o menos, medianamente bien. Y se introduce un proyecto de ley para reformar la Constitución para que haya reelección inmediata. Sí. Es posible, pero digamos, habría que verlo a los otros en ese momento. Pero también podría ocurrir un esquema del tipo de Rusia, en el cual tú eliges, digamos, ella es la presidenta y luego busca a una persona, un delfín, y ella es primera ministra y sigue cinco años más. El tema ahí es que eso es lo que nosotros creemos de ella y su padre. Sí. ¿Ella es el delfín de su padre? A ver, yo creo que sin duda el padre es un factor importante, pero creo que ella es distinta, ¿no? O sea, en el sentido de que es un actor diferente que ha apostado por una vida distinta. ¿Tú crees que si Humala indulta al padre durante este periodo, le quema la película Keiko Fujimori? Sí. ¿La destruye? Tendría un peso enorme porque, digamos, el temor de la mayoría efectivamente es al padre. Así es. Y un padre políticamente activo, efectivamente sería un enorme peso para su campaña. Posiblemente la haría perder. O sea, es que no es imposible que Humala lo indulta. Habría que preguntarle al presidente, pero sin duda es una situación... Para que gane el PPK, por cierto. Ahora, la situación inversa, supongamos que PPK logra juntar los votos necesarios para llegar a la presidencia. ¿Cómo va a gobernar con 20 congresistas? Sí. 18 en realidad podría ser. 18, ¿no? Sí. Yo puedo creer que los de Acuña podrían apoyarlo, ¿no? Tal vez los de la APRA, no lo sé. Sí. Juntar una alianza parlamentaria de 40 congresistas, pero no más. Sí. No, sería muy... Salvo que gobierne con Keiko Fujimori. Sí. En términos económicos, para empezar, es su única alternativa. Y además, sería una cercanía, digamos, ahí no... Él ya la apoyó en el 2011. Yo creo que ahí no habría una distancia mayor. Reformas de otro tipo, imposible. No habría espacio. Y el tema, efectivamente, que tendrías ministros que tendrían, digamos, en la espada de Damocles de que la censura está disponible para esa oposición. Inmediata. O sea, la censura de gabinetes, digamos, sin jugarse la vida del Congreso, pero la censura de ministros de uno en uno, la que quieran, todas las semanas. Salvo que, y es una cosa, ya estamos hablando de un acto audaz, de que, digamos, PPK pretenda llevar al Congreso una situación en la cual le diga, bueno, pongo como un asunto de confianza, una serie de reformas, y si no lo rechazan, bueno, vuelvo a poner otra... Exactamente. Y obligo a la disolución del Congreso. Claro, salvo que disuelven el Congreso muy rápidamente porque los ponen contra las cuerdas con reformas que no van a ser aprobadas. Exactamente. Y que sean vistas por la población como justas o realmente importantes. Esta podría ser una solución muy rápida para el PPK. Sí, pero es muy audaz. Pero muy audaz. Ah, por supuesto que puede pagar. Y si pierde, ya no puede jolgar eso del Congreso. No, pero puede seguir mandando alternativas hasta que una se la rechacen. No, digo, pasa que una vez usado tomada decisión y el siguiente voto ya no puede ser disuelto. Ah, no, ya no. Y de repente le sale con más gente muy bonita. Exactamente, claro. Efectivamente. Tendría que medir bien sus encuestas. Bueno, muchísimas gracias Iván Lanegra. Reitero, amigos, que están haciendo campaña por el voto viciado. Claro, uno es libre, otro es como le es la gana. Me irán dos tercios la votación nacional. Eso es imposible. Y por si acaso, la votación viciada y blanca de esta elección es la histórica. No hay novedad. Y el ausentismo es el histórico. Tampoco hay novedad. Así que no es que haya cambiado demasiado. Es el mismo ausentismo y es el mismo voto blanco y viciado. Eso indica una cosa que sí es verdad. No es verdad que Keiko Fujimori tenga el 40% de los votos del padrón electoral del Perú. Lo que tiene es, de ese padrón, ¿no es cierto?, de los que efectivamente han votado por ella, debe tener más o menos el 25% del padrón. Del padrón, sí. Del padrón. Del voto emitido, 33%. Claro, pero si quitas los ausentes... Menos aún. Menos aún. O sea, no llega... 25, PPK, 15, 16. Por eso es que después los gobiernos son poco representativos. Sí. ¿No es cierto? Porque si los... Y eso tendrá problemas de gobernabilidad. Exactamente. Porque si los ausentes no van a votar, y no van a votar por el problema de migración que tiene el Perú hacia el extranjero gigantesco, y los que votan blanco y viciado después reclaman, entonces tenemos un problema de representación. Bueno, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Señor profesor Iván Lanegra, nosotros nos despedimos, la próxima semana seguimos. Es muy interesante para nosotros analizar el fenómeno político, y lo vamos a continuar haciendo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!